El hospital del país continúa bajo alerta naranja por amenaza de lluvias, deslizamientos y caída de árboles y vallas publicitarias. Además se decretó alerta amarilla para el resto de los municipios de San Salvador y en los departamentos de La Libertad, Santa Ana, Aguachapán, Son Sonate y Chalatenango. Ante esto las autoridades piden a la población transitar con la debida precaución sobre la vía pública cuando se presenten lluvias por posibles derrumbes o también por la caída de árboles. Abstenerse de cruzar ríos, quebradas, canales o cualquier corriente de agua que se genere durante una tormenta y posterior a ella y no desarrollar también actividades de pesca artesanal en lagunas, lagos o ríos. ¡Gracias!